Hola a todos, bienvenidos a Zona Digital, los saluda Natalia Lara. Este es el programa de la Cámara de Representantes que habla sobre comunicación virtual y avances tecnológicos. Hoy tenemos a un representante, representante del partido de la U, Didier Burgos. Representante, bienvenido. Muchas gracias Natalia por la invitación y un saludo muy especial a los televidentes. Bueno, representante, vamos a explicarle un poco a los televidentes el tema que nos concierne hoy, que es la ley de empleo. Expliquemos un poquito. Bueno, el Congreso de la República, sobre todo en la presidencia del doctor Manuel Santos, se ha preocupado mucho con el diálogo del presidente de aliviar la situación de empleo de los colombianos. En la primera legislatura hicimos una ley del primer empleo que de alguna manera incrementó la posibilidad de que muchos colombianos, muchos jóvenes se pudieran emplear. Ahora estamos haciendo una nueva ley de empleo que tiene que ver con la facilidad que ha quedado los jóvenes para ingresar al mercado laboral. Esa ley implica, digamos, beneficios para los empleadores. En este caso, por ejemplo, se está permitiendo que estos nuevos jóvenes que puedan ser empleados en las empresas y empresas que se constituyan con jóvenes no paguen, por ejemplo, las cuotas de la compensación familiar, a las casas de compensación familiar. Se facilite, por ejemplo, la posibilidad de que puedan ser empleados los jóvenes sin necesidad de tener el requisito de la libreta militar y se le da la posibilidad de que en dos años, mientras están trabajando, puedan tramitar su libreta militar. Se ordena, inclusive, a entidades públicas que haya programas de capacitación para el emprendimiento de los jóvenes. En fin, una serie de mecanismos que van a permitir que la mitad de los jóvenes, digamos, en los indicadores de desempleo, la mitad de los jóvenes en ese indicador son jóvenes desempleados. Por tanto, hay que proveer estas herramientas y el Congreso de la República lo está haciendo, como lo hicimos la semana pasada en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. La idea es incentivar a los jóvenes, ¿verdad? Pero si de pronto le damos tantas prebendas a los jóvenes que aún son adolescentes, por así decirlo, no estamos de pronto alcahueteando que no trabajen o que trabajen y al tiempo no presenten el servicio militar o, bueno, que haya responsabilidad en otros temas gubernamentales. No, la mayoría de edad en Colombia es 18 años. A los 18 años en una familia normal colombiana es necesario que los jóvenes puedan estar ingresando al mercado laboral. De hecho, están requiriendo empleo, pero tienen algunas trabas, algunas barreras de acceso que no les permiten estar empleados hoy. Esta situación son beneficios que van a las empresas y no a los jóvenes. El beneficio para los jóvenes es tener un empleo. ¿Y no es un poco contradictorio, digamos, con el tema de educación? ¿Qué pasaría con el tema de universidad o con los técnicos, inclusive? Esa es una preocupación que inclusive expresamos en el debate, porque no basta con que los jóvenes tengan 18 años y vayan a un empleo de ser solamente bachilleres, porque en Colombia el ser bachiller ya no implica tener un buen empleo, o de pronto un salario mínimo, pero tenemos que implementar políticas educativas de empleo o de capacitación técnica y tecnológica para que los jóvenes a partir de terminar el bachillerato puedan inclusive acceder a esos mercados, digamos, a la capacitación, a la educación pertinente, inclusive de carácter regional. Por ejemplo, en los llanos orientales los jóvenes deberían tener la capacitación en ganadería, en agroindustria, en silvicultura, una cantidad de mecanismos, digamos, que en los llanos orientales existe para potenciar económicamente el llano. En el eje cafetero, la agroindustria, la metalmecánica, el turismo, y así en cualquier parte del país, las oportunidades para los jóvenes tienen que ver con los sectores priorizados o sectores productivos que tenga cada región. Entonces, a la par de facilitar empleo, el ingreso al empleo de los jóvenes, también debe facilitarse la posibilidad de que los muchachos tengan competencias técnicas y tecnológicas y esas competencias les permitan tener un empleo digno, una remuneración decente, y ellos mismos puedan, por sus propios medios, ingresar a las carreras, al pregrado, a las carreras universitarias, a los doctorados, perdónenme, a los pregrados en las universidades. Eso es un mecanismo que ellos mismos van a poder hacer, costearse sus propias carreras universitarias. Pero sí es, tiene razón Natalia, cuando llama la atención es la necesidad de fortalecer mucho más la posibilidad de que haya competencias técnicas y tecnológicas en los jóvenes. Bueno, representante, ¿de dónde nace la iniciativa de representar la ley de empleo? Es una iniciativa del gobierno, del Ministerio del Trabajo, del ministro Garzón, y hace parte de las necesidades que hemos tenido, de las comunicaciones que hemos tenido con él, y de entender e interpretar que los indicadores de desempleo, vuelvo y lo repito, la mitad de los desempleados en Colombia son jóvenes hasta los 28 años. Es una interpretación del gobierno de unas llamadas del Congreso de la República y en otros congresistas de facilitar, implementar y tramitar en el Congreso de la República una ley que permita que los muchachos puedan estar empleados en Colombia. Los únicos beneficiados son jóvenes de 18 a 28 años. En este caso de esta ley, sí, de 18 a 28 años. Esos son mecanismos para la creación de empresas y la creación de empleo en jóvenes que permitan que tengan estas prerrogativas, estos mecanismos para poder que los empleadores y los emprendedores tengan herramientas e incentivos para que los jóvenes tengan un empleo en Colombia. ¿Esos empleos serían solamente empleos formales? Porque estamos hablando en este momento de la empresa, pero también digamos que se llevaría a los empleos informales. No, yo creo que una gran apuesta del presidente Santos y ha sido recurrente lo que se ha hecho desde el Congreso de la República y las políticas públicas de empleo en Colombia es la formalización. Nosotros tenemos que disminuir, disminuir la informalidad para crecer la formalidad. Y formalizar los empleos implica también, digamos, tener herramientas y tener recursos para sistemas como por ejemplo la salud. La salud es un sistema solidario que el empleador y el empleado aportan al sistema de salud y eso pues digamos que facilita que haya recursos para la salud. En el tema pensional, nosotros los colombianos no tenemos cultura, la cultura pensional. Nosotros cuando estamos jóvenes pensamos que si no pagamos la cuota de pensión entonces somos unos héroes porque no pagamos pensión. Pero cuando tenemos 50, 55 años y estamos a puertas de pensionarnos no nos damos cuenta de que cometimos errores a través de no haber trabajado en un empleo formal o por lo menos no haber cotizado al sistema pensional. Entonces la posibilidad de ingresar al sistema pensional también es importante desde muy jóvenes porque tenemos que acumular semanas y acumular la posibilidad en nuestra vida productiva la posibilidad de que al final de nuestra vida productiva, cuando ya no seamos productivos tengamos la posibilidad de una pensión en Colombia. Por eso es importante que estos empleos y toda la política que se trae alrededor del trabajo sea del trabajo formal. Doctor Burgos, expliquémosle un poquito a los televidentes. En todo caso, ¿cómo el gobierno delimita o define un empleo informal? Empleo informal es aquel que se genera a través de personas que no están registradas en el sistema pensional, no están registradas en el sistema de salud, son emprendedores informales, es gente que tiene su propio negocio, que tiene su propio ingreso, pero que no es consciente de la importancia del aporte en el régimen solidario. Digamos que si nosotros como país somos solidarios, eso es un valor que nosotros no nos han inculcado. Ni a nosotros que ya tenemos alguna edad, ni a los jóvenes de hoy nos han inculcado el valor de la solidaridad, que es tan importante. Sobre ese valor se mueve todos los sistemas sociales en Colombia. Cuando, por ejemplo, un trabajador, por un trabajador se aporta a las cajas de compensación, por ejemplo, esas cajas de compensación lo que hacen es revertir ese aporte, sobre todo en los niveles más bajos de la población en el sentido del CISBEN, los Estados Unidos de la población 1, 2 y 3, que por ejemplo no tienen acceso a una recreación que tienen los más ricos del país, las cajas de compensación generan recreación, generan turismo, generan una cantidad de cosas que no pueden tener acceso las personas con un salario mínimo. El sistema de salud, cuando yo aporto al sistema de salud como contribuyente, estoy aportándole también al sistema, a la posibilidad de que la gente que no tiene trabajo tenga apoyo en salud o prestación de servicios de salud en el régimen subsidiado. Cuando yo estoy aportando al sistema pensional como trabajador formal, pues obviamente le estoy aportando a la posibilidad de que los adultos se puedan pensionar en Colombia. Todo es solidario, entonces la formalidad pasa porque los trabajadores estén inmersos dentro de los sistemas sociales del Estado, las cajas de compensación, el sistema pensional, el sistema de salud. Representante, ampliamos un poquito la idea en donde los jóvenes pueden trabajar sin libreta militar, ¿pasarían a ser remisos hasta los 28 años o simplemente se exonerarían de prestar el servicio militar? Como está el proyecto de ley, implica que, como esperamos que sea ley de la República, los muchachos cuando ingresen al mercado laboral tengan un empleo, durante dos años tienen la posibilidad que en dos años solucionen su situación militar. Hay muchos que no trabajan, que son remisos, entonces no pueden ni siquiera pedir trabajo porque les da miedo que, digamos, queden en evidencia y se lo llegan a pagar el servicio, entonces ni siquiera se presentan. Yo creo que los muchachos, si logran un empleo, logran trabajar, estudiar de noche, una carrera técnica o tecnológica y durante dos años con ese ingreso pagan las multas que tienen en el sistema, digamos con el Ministerio de Defensa, pues van a poder solucionar su situación militar. Yo creo que un muchacho que empiece a trabajar y que esté estudiando, hoy no tiene por qué pagar servicio militar y entonces tiene la posibilidad de prestar un servicio al Estado desde la fuerza laboral. Retomando ahorita lo de las cajas de compensación, digamos que cuál sería la tarea principal que tienen las cajas de compensación en esta ley. Bueno, yo creo que las cajas tienen una tarea muy importante y aquí es una cosa que vamos a intentar corregir en los siguientes debates. Los empleadores no van a pagar la cuota de compensación familiar y se permite que los trabajadores jóvenes tengan los beneficios que tienen las cajas de compensación familiar con sus trabajadores. Lo que aquí está en discusión es justamente que un trabajador, cuando aporta la caja de compensación o su patrón aporta la caja de compensación, tiene beneficios como la compensación familiar, que es un cheque que se le paga mensualmente por cada hijo que tiene el trabajador de determinado nivel hacia abajo, de determinado nivel de ingreso hacia abajo y tiene derecho al subsidio de vivienda. Lo que aquí se está discutiendo es que estos jóvenes, que no se les va a pagar compensación familiar, pues no deberían, según las cajas, tener el beneficio del subsidio familiar y el beneficio del subsidio de vivienda y eso es razonable desde el punto de vista de la financiación de las cajas de compensación familiar. Los demás beneficios deberían prestarse normalmente a pesar de que no se pague la cuota de compensación familiar. Es una discusión, un debate que está en el Ministerio de Congreso de Públicos. Bueno, representante, por último, ¿cuál sería el llamado al Ministerio de Trabajo para que ayude, colabore e incentive la ley a los jóvenes y a las empresas? Yo creo que aquí hay una cosa que es importante decir. Lo más importante, digamos que la primera tarea se está haciendo y es la de incentivar el trabajo de los jóvenes, incentivar a las empresas para que contraten jóvenes y para que haya emprendimiento de creación de empresas con jóvenes. Eso es importante. Pero hay una cosa que al Ministerio le falta y que creo que hay que hacerlo y es que el campo colombiano, los jóvenes en Colombia, los jóvenes del campo no se están quedando en el campo colombiano. Los jóvenes se están saliendo, si se quedan estudiando en los pueblos pequeños, en las veredas, el sueño de ellos es ir a las grandes ciudades. Entonces no hay oportunidades para los jóvenes campesinos y el campo se está quedando solamente con los adultos mayores. Yo creo que la gran tarea del Ministerio y lo que sigue por parte del Gobierno y del Congreso de la República, no solamente el Gobierno, todo el Estado colombiano, es facilitar la posibilidad de que los jóvenes tengan oportunidades, los jóvenes rurales tengan oportunidades, oportunidades en el campo, alrededor de la capacitación agropecuaria, las técnicas agropecuarias o tecnológicas, la comercialización de los proyectos del campo, la formalización del empleo rural. Esas cosas están todavía incipientes, casi que nulas y es una gran tarea que nos debe el Ministerio del Trabajo, en este caso, en cabeza del doctor Garza. ¿Y los jóvenes cómo podrían beneficiarse? ¿Cómo pueden acceder al beneficio? Yo creo que hay que llevar la universidad al sector rural. Hay una gran equivocación y en eso el doctor Simón Gaviria ha llamado la atención y me parece válido. Cuando nosotros decimos que el 70 o 75% de la población colombiana es urbana, el doctor Simón Gaviria ha llamado la atención y es verdad. Un pueblo de 5.000 habitantes, de 10.000 habitantes, Guatica, Andresaralda o Belén de Umbría o Balboa, son pueblos que toda la población es rural, a pesar de que vive en una cabecera municipal. Entonces la población rural colombiana es mucho más grande que lo que estamos diciendo nosotros en las cifras frías. La población urbana es la de las grandes ciudades, pero la población rural es mucho mayor, mucho mayor y esos muchachos de esos pueblos de 10.000, 15.000, 8.000, 20.000 habitantes son muchachos que no tienen oportunidades. Entonces, ¿qué hay que hacer? Llevar la universidad, llevar el SENA, afianzar mucho más la presencia del SENA en estos pueblos y obviamente que los muchachos no tengan que venir de los pueblos a una o dos horas de las grandes capitales a buscar una oportunidad en la universidad cuando la universidad debe ir a los sectores rurales. Bueno, representante, de las redes sociales, ¿cuál es la red que a usted más le gusta y en la que más participa? Bueno, la red que me permite comunicarme con mis amigos, con los ciudadanos, es la red Twitter. Lo que pasa es que no sé decirlo, si es Twitter o Twitter. Bueno, no, vale las dos formas. Perfecto. Está bien pronunciado. Y en Twitter, ¿qué tanto participa en el día? Bueno, a veces hay días muy intensos cuando hay debates, cuando tenemos posiciones respecto de alguna situación, algún planteamiento que tengamos que hacer, pues es intenso. A veces pasan dos o tres días que no hay participación en la red, pero normalmente hay una gran participación. Tenemos alrededor de 1.300 seguidores en Twitter y es una forma importante de comunicación con los rizaldenses y los colombianos. ¿Vamos a tener algún numeral o vamos a hacer alguna iniciativa para que toda la gente apoye la ley? Al menos los jóvenes. Yo creo que ahí nos hemos quedado cortos en comunicación. Usted tiene razón, Natalia. Y me parece que el ministerio, la Comisión Séptima de la Cámara y nosotros mismos como congresistas debemos, digamos, socializar mucho más sobre todo el que es tan importante para los jóvenes. Lo vamos a hacer a través de la red. Vale el llamado de atención y la recomendación. Bueno, representante, muchísimas gracias. Por último, una pregunta acorchadora. ¿Alguna vez por medio de las redes de Twitter o en la calle le han echado algún piropo que recuerde en este momento y que nos pueda contar que le genere esa risa pícara que tiene en este momento? ¿O de pronto un insulto? No, yo creo que el máximo piropo que me dicen a mí en las redes, en este caso en Facebook, es me gusta, pero no más. Hasta ahí. Me gusta y ya no me gusta. El insulto ya no me gusta. Uno tiene contradictores en política, pero lo normal en mi departamento es que la gente tiene un profundo respeto por mi trabajo político. La gente, los amigos y los contradictores políticos saben que Díaz Burgos ha sido responsable en su trabajo, en sus posiciones, he sido respetuoso siempre y así me ha tratado la gente también con respeto. Bueno, representante, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el programa. Muchísimas gracias y un saludo especial para todos y espero que no sea la última vez. Bueno y a los teledientes nos vemos en una próxima ocasión. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Cámara Colombia en Twitter y Cámara de Representantes Colombia en Facebook. Y recuerden que este es el espacio interactivo con su congreso. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias, señor Félix.